Un cambio en este River, el hecho de que por circunstancias en los últimos tiempos River no tiene la pelota tanto como en otros partidos. Históricamente River ha sido un equipo que ha dominado a sus rivales, que ha tenido siempre la pelota y hoy por momentos les toca a veces defender, quizás que también por el empuje del rival. ¿A vos te perjudica esto? ¿Te llega más la pelota o no? No, mira, River siempre, es verdad, como decí, que intentó siempre ser protagonista, tener mayor tiempo la pelota, porque si tienes la pelota vas a sufrir lo menos posible, está claro. Pero hay momentos en que el rival también te genera presión, en la cual te provoca la pérdida del balón y en ese momento River siempre tuvo características de ser ofensivo y descuidaba mucho lo que es el aspecto defensivo, creo que es muy importante. Y eso se trabajó, se trabaja y se toma conciencia de que es un factor muy importante y que si lo tenemos bien en mente nos va a dar la seguridad de tener el arco menos vencido y que sabemos que en cualquier jugada podemos ganar el partido. Ese es el trabajo, pero también me gusta jugar bien y tener la pelota. Yo me siento más tranquilo cuando la tenemos. Pero bueno, eso no se puede y eso no quita de que no intentamos. Intentamos en todo momento, pero bueno, es un juego y bueno, puede pasar, nada más. Nico, ¿qué dice la gente de River? Sé que está explotando el correo, quiero que el hincha de River se comunique con Juan Pablo. Es impresionante, Marcelo Contreras desde Caleta Olivia nos escribe de Santa Cruz y se carrizo la seguridad para nosotros como espectadores, tenemos fe en el equipo. Nicolás Ezequiel Don también dice que lo saluda. Hay uno que lo vamos a mostrar si podemos. Dale. Martín Colavita dice, hola, yo soy hincha de San Lorenzo, pero me encanta Juan Pablo, tiene una personalidad bárbara para atajar, la verdad que me dio mucha pena que no haya estado en el Mundial, que no afloje, que va a ser el próximo arquero de la selección y con respecto a eso, mucha gente se está preguntando, Juan Pablo, ¿qué crees vos? ¿Qué es lo que te falta para llegar a la selección? Si lo ves más cerca, más lejos. A ver, digamos que yo pierdo la selección, como siempre lo he dicho, por falta de continuidad. Yo considero que al puesto no lo perdí dentro de la cancha. ¿Es eso o es el partido con Bolivia? Perdóname, menta, porque vos hasta los seis goles de Bolivia, digo, seis goles, si no hubiese sido por vos, eran doce ese día, pues sacaste, en los primeros diez minutos ya sacaste cuatro pelotas más o menos. Bueno, digo, antes tampoco estabas atajando, en los primeros partidos de Diego. Digo, ¿para vos realmente fue que después no jugaste en tu equipo o fueron que esos seis goles que marcó la etapa de Maradona, bueno, te marcaron porque estabas vos en el arco y pagaste el precio de esa derrota? A ver, yo creo que, bueno, si en ese caso pensaron de esta manera, yo también entiendo de que cuando se pierde un partido no pierde un jugador, sino pierde un plantel, y más cuando es una selección, o sea, no se puede depender de un solo jugador. Pero, a ver, yo, en lo personal, siempre lo dije, fue uno de mis partidos que mejor hice en la selección. Yo me sentí que respondí, está bien, no acompañé un resultado, y si me quieren ver como culpable, bueno, que me vean, yo sinceramente no lo siento así, no sé si Diego, a partir de ese partido, no me pudo sostener más, o fue el partido que cual... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque él había dicho que a Rizzo mi arquero, se la jugaba por vos aunque no atajes, después llega la serie contra Brasil y Paraguay, que primero ataja Mariano en Dújar, después entra Romero, y vos que... Colombia-Ecuador. Claro. Colombia-Ecuador, viene esa serie, en la cual vuelvo a estar convocado, y en la semana previa Diego me llama, va a parte, y me manifiesta el deseo de intentar a ver si jugar a Andújar, porque, bueno, veía que mi continuidad, que mi falta de continuidad, bueno, a él le generaba duda, está claro, y que Mariano estaba con continuidad y quería verlo, y yo lo acepté, yo como profesional acepto todo, yo no tengo problema. Diego me siguió como cano, después, no sé qué le habrá pasado por la cabeza, cuál va a haber sido su decisión, pero yo me quedo muy tranquilo, porque cuando me tocó rendir, lo hice al 100% siempre, no me guardé nada, y estoy muy tranquilo conmigo mismo, y después, bueno, hay momentos, y lo entiendo, he pasado momentos malos, lo soporté, y bueno, si me toca pasar momentos buenos, también no sé. ¿Cómo viste el Mundial? Como un hincha más, de casa, con ganas de que salieran las cosas muy bien a los chicos, y después, bueno, digamos, no me dolió estar afuera, porque yo ya el hecho de no estar en el Mundial lo había asimilado ya hace tiempo, cuando pierdo la continuidad en Zaragoza, y que no vuelvo a estar más convocado por la selección, ya me di cuenta de que, bueno, ya hay tres arqueros, ya esta no es mi oportunidad, y nada, lo mejor es dar vuelta de página, tratar de no bajonearse, y seguir para adelante. ¿Sufriste el partido con Alemania? Me acuerdo que el día de Bolivia, Diego dijo, cada gol de Bolivia fue una puñalada, lo sufrí como cada argentino. ¿Vos sufriste mucho ese partido, ese 4-0? Sí, yo, digamos, en ese partido estaba bien en la casa de un muy buen amigo, y sí, me dio mucha pena la forma, el resultado está en la vuelta, el resultado, también se hace el primer gol de una pelota parada, que rompe el partido a los 4 minutos, si me equivoco, y te rompe con el esquema que vos tenías planeado para un partido, y era una potencia, jugó muy bien al contragolpe, y le estimó, fue muy contundente, y bueno, sinceramente, te queda un sabor amargo, porque Argentina, yo lo veía como que podía seguir pasando etapa. Bueno, última pregunta de Mariano, y últimos mails, en el Deportivo 24. Mariano, dale vos. Voy a preguntar algo, reuniendo varios mails que veo acá de la gente, y tiene que ver si pensás en volver a Europa en búsqueda de mejores resultados, o si ya definitivamente, porque hay alguno acá que pone jubilate en River, y no quiere que te vayas más. A ver, yo cuando decido irme de River era una cuestión de que quería explorar, quería conocer el mundo u otro fútbol. Bueno, ya lo conocí, en el Deportivo no fue lo que pretendía, porque fue irregular, pero me han quedado cosas muy positivas. La experiencia la tengo, y después entiendo que el jugador se tiene que sentir cómodo, y si yo me siento cómodo, ¿por qué me voy a ir? Me gustaría quedarme, y no lo tomo como una revancha de volver a Europa. Si se da bien, y si no, para mí, yo no tengo revancha. La revancha es, domingo a domingo, que yo pueda mostrarme, y demostrarle al resto lo que soy como profesional. Esa es mi revancha, el día a día. No ir a un fútbol diferente, o regresar a Europa. La revancha yo la tengo diariamente, y vuelvo a repetir, yo River estoy muy cómodo, y me gustaría quedarme, porque si te sentís cómodo, vas a rendir al máximo. Nico, los últimos mares de la gente. Bueno, hay que agradecerle a todos, tenemos más de 300 preguntas para Juan Pablo, y saludos, realmente muchísimo. Vamos con dos cortitas. Marina Salmerón dice, quiero saber si está de novio o casado, es hermoso. Pone Marina Salmerón. ¿Quién es pan, Juan Pablo? No, no, no. Digamos, ¿estás casado? Sí, estás casado. Y la última dice Alejandro... Está retirado. Está retirado. Está retirado. Y dice Alejandro Saldivia, dice, Carrizo, gracias por ponerte la camiseta, ¿podrías sortearla? Le vamos a contar a la gente que Juan Pablo ya se comprometió, nos va a enviar una camiseta a la cual vamos a sortear, así que va a venir la camiseta a sortear de Juan Pablo Carrizo. Ah, bueno, te... ¿Para que comprometí? Sí, sí, sí. Yo no había escuchado de compromiso. Ya lo comprometiste, lo comprometiste al aire. No, no, para el hincha de River no hay ningún problema. Bueno, Juan Pablo, seguramente el 18 de diciembre, cuando Argentina enfrenta a Brasil, con la selección local, vas a ser arquero, seguramente, vas a estar en Atlantel, por lo menos. Ese es tu deseo también, seguro. ¿No? No, eso lo estás diciendo vos. No, no, pero lo confirmo. Digamos, deseo teno. Deseo volver a la sesión porque es lo maligno que puede experimentar un jugador. Pero estoy con mucha calma. Respeto a mis compañeros que hoy lo están haciendo. Y yo esperaré con mucha calma. Trabajaré para, cuando se me presente la oportunidad, aprovecharla de la mejor manera. Bueno, Juan Pablo, ha sido un placer tenerte. Los chicos de 45 minutos, te has sacado un par de regalos. Muchísimas gracias. Para vos, la verdad que ha sido muy amable. Es un gusto enorme tenerte acá por tu buena onda, porque no les capas a ningún tema, porque hablás muy claro y porque el INSEE de River respondió. Más de 300 mails en 20 minutos de entrevista. Así que, Juan Pablo, lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Lo mejor para vos en este fin del semestre. Bueno, gracias. Gracias a los chicos también y a toda la gente de River por los mensajes. Y bueno, en esta parte, como jugador, decirle que intentaremos hacer el mejor torneo para que tengan la mayor felicidad. Bueno, ojalá que se le dé. Ojalá que se le dé, porque por las cosas que me contaba bastante del programa, con Ortega, Almeida, Capas también de Usa Murita. Así que bueno, ojalá que se le dé. Esperemos, esperemos tener un final muy bueno. Bueno, fue Juan Pablo Carrizo. Estuvo aquí, a ustedes, del otro lado. Gracias por acompañarnos siempre, en todos los puntos del país. De Santa Cruz, al norte, pasando por supuesto por el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Nos reentramos mañana con otro reporte de tu voto. Chao, muchas gracias.